¿Qué es lo que se discute y cómo? Decía recién don Alfredo Calcaño, ¿no? Y, a ver, no quiero caer en esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ni que Néstor Kirchner fue mejor a Cristina y a lo que está pasando ahora con el kirchnerismo y el cristinismo. Eso lo dejo, que lo saque cada uno como conclusión. Pero sí hay que decir, y me parece interesante, que la política en la época de Néstor Kirchner todavía tenía un alto valor. Se discutía, y era más profunda la discusión política. No, esto no es sólo atribuible a la baja calidad que han tenido los políticos después. Eso vemos cómo está sucediendo y se incentiva en todos lados. Lo veíamos recién en Uruguay, lo charlábamos con Federico hace un rato. O lo que está pasando en Bolivia, o lo que pasa en Brasil. Digo, hay discusiones que son muy difíciles de dar. Nosotros tenemos que repudiar el intento de magnicidio contra Evo Morales. Y es así, y lo repudiamos. Porque repudiamos la violencia, porque creemos que hay que resolver las cuestiones de la democracia de otra manera. Con democracia, con participación, y no llegando a la violencia. Pero la situación del gobierno boliviano, desde hace mucho tiempo, desde casi la elección anterior, cuando Evo Morales va a forzar su reelección. Algunos lo dijimos en aquel entonces, estábamos en el programa. No era bueno que forzara. Igual ganó, ganó por muy pocos votos, pero ganó. Y después de eso fue el justificativo, gracias a la OEA y a distintos apoyos, para justificar el golpe contra Evo Morales, que casi le cuesta a Evo Morales y García Linera. Después, en un año, se recupera la democracia. Gana Arce, con el apoyo de Evo Morales y el apoyo de todos los sectores democráticos. Y después se va profundizando una división entre Arce y Evo Morales. Arce es el actual presidente de Bolivia. Y llegaron a una situación, a ver, Evo Morales propuso y hizo y realizó, hace un mes atrás, cortes de ruta a la manera boliviana, que lo cortan poniendo piedras, impidiendo el paso de los vehículos. No duró mucho, fue de un solo día. Pero bueno, la división en lo que sería el Movimiento Nacional y Popular Boliviano, está extendida, es a cielo abierto, y lo de ayer, se cree fácilmente, o se tiende a creer fácilmente, que cuando le pasa algo a Evo Morales lo produjo Arce, y que cuando lo impulsan ellos mismos también, o que cuando pasa algo con Arce, como el intento de golpe de Estado, lo produjo Evo Morales en alianza con Estados Unidos. Es, para mí, un vicio de la izquierda, no hay una buena discusión política, y que es la que haría falta para ver cómo se resuelve esto. Creo que se va a resolver de la peor manera, va a ganar la derecha en Bolivia. Muy difícil. Pero lo mismo está pasando con Lula en Brasil. Los posicionamientos de Lula hacia Venezuela no le traen un gran apoyo de los sectores del PT. Y sin embargo, él se opuso al ingreso de Venezuela a los BRICS. Y lo que está pasando acá en la Argentina, con el Partido Justicialista, donde se llama a elecciones, el único que se presenta varios meses hace que estuvo recorriendo el país, fue Quintela, y un mes antes aparece Cristina y dice voy a ser candidata yo. Y casi atropellando desde la cámpora a todos los sectores que se opusieran a ese designio, y va a terminar con o el partido intervenido judicialmente, o con un parate de postergar la elección, o con Cristina ungida, presidenta, sin oposición. Todo eso que trato de describir de la manera más sana posible, yo tengo mi posicionamiento, ustedes lo conocen, eso también va a terminar, no que gane la derecha, sino la derecha, con todos sus reacomodamientos, vea el camino allanado para ganarle nuevamente al Movimiento Nacional y Popular, y al peronismo, porque esas cosas no se pueden explicar, la pueden entender algunos militantes, y algún sector de la militancia, un nivel de la militancia, después hacia abajo no se entiende, y si no hay proyecto, y por lo visto no hay proyecto, va a terminar arrastrando al único candidato que venía y viene bien posicionado, que es Axel Kicillof, en esa interna, que él trata de escaparse y de correrse sanamente, pero no va a ser difícil. Entonces lo de Lula, Evo Morales y Cristina, marcan, me dejan interrogantes, y no una tendencia, porque hay adhesiones y saludos y posicionamientos coincidentes entre Cristina Lula y Evo Morales. Es una tercera posición dentro de los Movimientos Nacionales y Populares, es muy arriesgado decirlo ahora. Pero bueno, lo que yo quería hacer hoy es recordar, y lo voy a hacer, recordar a Néstor Kirchner, y como decía, lo que pasó en esos primeros momentos de Néstor Kirchner, que yo le llamo el primer kirchnerismo, al cual adherí fervientemente, voté por Kirchner, gracias a un debate político que teníamos por ese entonces en la Federación de Tierra y Vivienda con Luis de Lía, en un encuentro nacional, que apoyábamos a Néstor Kirchner, más por lo que se había conversado que por lo que se podía demostrar en la campaña. Y no nos equivocamos. Como militantes después apoyamos, yo tuve la suerte de participar en el área de comunicación, en Radio Nacional y en Telesur, y realmente fueron años muy intensos y muy interesantes donde se podía hacer política de abajo hacia arriba. El mejor ejemplo es la ley de medios, que me tocó a mí trabajar, protagonizar, junto a cientos de compañeros, que se llevó desde las bases, desde las radios comunitarias, desde las radios cooperativas, hacia el gobierno, y fue aceptado ese criterio, y esto fue por el trabajo de Néstor Kirchner, y el coraje de Cristina de enfrentarse a ese momento, a ese espacio de poder, que son los medios de comunicación, y que es el Grupo Clarín, que se le ganó la pulseada, tanto en el Senado como en diputados y senadores. Aquí tenemos a Eric con conocimiento y participación de ese hecho, y después también en la Corte Suprema de Justicia, que no era adicta al kirchnerismo. Digo, fue un triunfo muy importante y tiene que ver con lo que era ese momento de la política. Por ejemplo, Néstor promueve el desendeudamiento, que hoy va a hablar Alfredo, y va a discutir ese desendeudamiento a los barrios, para sostener por qué era importante el desendeudamiento, porque era también atacado por los medios de comunicación, y utilizaba ese mecanismo de ir a discutir con la base social que lo sostenía, y otros ejemplos más de eso. Y para recordarlo a Néstor Kirchner, revisé un libro que escribió el querido y ya fallecido Mario Weinfeld, con quien también colaboré en presentarlo en dos o tres provincias, en Neuquén, en Santiago del Estero, con amigos, un poco con el devenir de la ley de medios, quedaron unas redes tendidas muy interesantes, y ahí fuimos con Mario Weinfeld a presentar, para mí uno de los mejores libros sobre Kirchner, que es Kirchner el tipo que supo, porque es, primero rescatarlo a Mario, Mario Weinfeld era un periodista, pero era un militante político de pensamiento crítico, uno lee ese libro, que es a favor de Néstor Kirchner, y va a encontrar críticas, que eso creo que es el posicionamiento con el cual yo me identifico, y que tiene que tener los intelectuales o los periodistas, pueden tener, podemos tener una adhesión, simpatía, pero también tenemos que tener la posibilidad de ejercer el pensamiento crítico. Mario Weinfeld era eso, él había militado en anteriores momentos, en la época del menemismo, en el MRP, con Claudio Lozano, con Germán Abdala, con Chacho Álvarez, habían armado un movimiento interesante de intelectuales, con una revista Unidos, y, o sea, era un militante, era periodista, su profesión era periodista, pero era un militante del campo y de la causa nacional y popular, y entonces podía tener esta posición. Las dos cosas no existen más, ni ese kirchnerismo con la metodología que utilizaba Néstor Kirchner, ni un periodismo como el de Mario Weinfeld. Y lo digo convencido totalmente, de que en los medios de comunicación, tanto los que son kirchneristas, como cualquier otro medio independiente, no hay esa capacidad que tenía Mario de trabajar esto. Por eso, su libro es muy interesante, lo recomiendo, ya tiene unos años, se hizo después de la derrota de 2015, y vale la pena leerlo para entender cómo fue el proceso de Néstor Kirchner. Cuenta Mario Weinfeld, y con esto voy a ir cerrando, había mucho más para decir, que en una reunión que tenía Néstor Kirchner, que además esto es interesante, y que yo destaco de aquella época, en la reunión estuvieron Cristina, Zanini, Alberto Fernández, Carlos Chacho Álvarez, José Pablo Feinman, Martín Granowski, José Nún, y Mario Weinfeld. No hay muchos recuerdos de reuniones actualmente, de ese nivel, y de ese tipo, porque ahí es, no todos pensaban lo mismo, lo reconoce Mario, y uno con esos nombres puede recordar eso. y discutían sobre justamente, qué hacer con el PJ. Y Néstor Kirchner decía, según Mario Weinfeld, no quiero disputar el peronismo, quiero disputar el poder, el tema es el poder. Creo que es contundente, y además de decir él por qué no quería disputar el PJ, lo que él decía es que había que hacer una construcción, él creía que el kirchnerismo era una etapa superior del peronismo, pero profundizando las ideas del peronismo, pero en una construcción de poder, y lo hacía. Y tiene varios ejemplos, de liderazgo cuando no tenía casi diputados ni senadores, y terminaron votando por las leyes de obediencia debida, para que se derogaran, y la de punto final, porque él quería traer los juicios de Garzón a la Argentina, y lo logró. Y lo hizo sin diputados propios, porque él gana, y no tenía un solo diputado kirchnerista, o muy poco, en la primera elección que tiene Néstor Kirchner. Y además, otra demostración del liderazgo, y de que si hay proyecto se puede conducir, es que condujo casi un gabinete montado por Dualde, pero que respondía a las ideas que planteaba Néstor Kirchner, con todas las contradicciones que esto tenía. Por eso creo que, así como el mejor homenaje que puede recibir Perón, es leerlo, conocerlo y comprenderlo, y tratar de interpretarlo en esta época. Lo mismo creo que se están olvidando muchos kirchneristas, de releer a Néstor Kirchner, ya casi no se habla. Fíjense que este nuevo aniversario, hubo homenaje, pero con Flyer, y con estas cuestiones digitales, pero poco aportando a la discusión del peronismo. Por eso no quiero disputar el peronismo, quiero disputar el poder. Y eso es algo pendiente, que no se discute, porque nadie impulsa proyectos de poder. Así comenzamos este laberinto.